Este capítulo nos narra una insurrección encabezada por Coré. A él se unieron tres hombres de la tribu de Rubén, Datán, Abirán y On. Coré logró el apoyo de 250 líderes. Este grupo confrontó a Moisés con la acusación, os levantáis vosotros sobre la congregación y todos ellos son santos. En un sentido general, ellos tenían razón, pues era cierto que todo Israel estaba consagrado al Señor. Sin embargo, erraban al asumir la posición de que el sacerdocio era un oficio que podía designar ellos mismos a su voluntad, que ellos podían decir quién era sacerdote o no. El ministerio había sido ordenado por Dios y Aarón, el sumo sacerdote, había sido ungido en tal capacidad bajo la dirección divina. Eran presuntuosos al creer que tenían derecho de tomar posesión del oficio sacerdotal cuando así lo quisieran. Datán y Abirán culpaban a Moisés de haberlos hecho salir de una tierra que destila leche y miel, Egipto, y no haberlos metido en tierra que fluya leche y miel ni les había dado heredades de tierras divinas en Canaán. Decían que deslumbraba a la gente enseñarándose, liderando imperiosamente, haciéndose un dictador sobre ellos. Dios juzgó e hizo su obra punitiva. La tierra abrió su boca y tragó a los rebeldes y a los suyos. Este fue un castigo muy duro. Al día siguiente hubo una nueva rebelión. El pueblo vuelve a murmurar de sus líderes. Moisés y Aarón intercedieron por ellos. Ambos se postraron para rogar a Dios que tuviese misericordia, pero hubo muertes. Y al percatarse Moisés de que la mortandad había comenzado en la congregación, envió a Aarón a fin de que hiciese expiación por ellos. Aarón se dio prisa a tomar el incensario que usaba para entrar en el lugar santísimo el día de la expiación y corrió colocándose frente a la ira divina. Quedaban atrás los muertos, catorce mil setecientos, delante los que no habían sido tocados aún por la ira exterminadora. Con esto se manifestó que Aarón profesaba verdadero amor a los hijos de Israel, a pesar del odio y de la envidia que le tenían. También quedó claro que él era muy valiente, tanto para aventurarse a colocarse en medio de aquella turba enfurecida como para atreverse a ponerse en medio de la infección de la plaga mortífera. Para salvar la vida de ellos, puso en peligro su vida. También quedó claro su llamamiento al sacerdocio y esto quedó sólido, afianzado y confirmado. También quedó claro que era un tipo de Cristo quien vino este mundo para hacer expiación por el pecado. Gracias a Dios que hay líderes que lideran al pueblo de Dios con seriedad y con responsabilidad. Ora por esos líderes y si tú eres líder, que Dios te bendiga en el desempeño del liderazgo cristiano.